Escribe los 5 primeros múltiplos de 11 Para obtener los primeros múltiplos de 11, multiplicaremos el 11 por los 5 primeros números naturales De manera que obtendremos los 5 primeros números de la tabla del 11 11 por 1, 11 11 por 2, 22 11 por 3, 33 11 por 4, 44 Y finalmente 11 por 5, que son 55 Por lo tanto, los 5 primeros múltiplos de 11 son 11, 22, 33 43, 44 y 55 45